Fundo, si nos vamos. Bueno, ¿se puede encargar? Claro que sí. Atención, listas. Salieron al combate del grupo en la de cierre dominical. Salida muy equilibrada con la excepción de Money Treasure. Queda en el último puesto. Rápidamente, Sweet Sky King y Money Powerful a disputarse la primera colocación. Desplaza Money Powerful. Coloca medio cuerpo en el segundo Sweet de Sky King. Viene atacando para la tercera casilla. Catleya, la parte de afuera. De hecho, está pasando a pelear por la primera posición. Seguidamente, para el cuarto puesto, aparece Anarita Spirit. Detrás de Anarita Spirit viene Magallanera. Seguidamente, se viene metiendo Princesa Lucía con el Samar del Valle. Detrás, intenta moverse en un segundo pelotón. La número ocho, Money Treasure. Giran ya la última curva. Desembocan en la emocionante recta Catleya. La parte de afuera, Sweet Sky King en el centro. Están peleando por la primera posición Catleya. La principal de la contienda. Ya toma el comando claro del evento. En el segundo, Sweet Sky King atropella para el tercero. Wolstein. Y adentro, Rocamare. Corre mucho. Rocamare, la número siete. En busca de Catleya. Preparan el foto. Finish. ¡Sí! La Siquitri Yuho en la raya. Rocamare, número siete. Se lleva la sexta válida. ¡Wow! ¡Qué clase de cierre! En el segundo, Catleya. En el tercero, Wolstein. Luego, Sweet Sky King con Money Treasure. Money Powerful. Magallanera, Alizamar del Valle. Princesa Lucía. Los últimos lugares para Flama Saxex. La Valarino. Y Nazarí cerrando el grupo. Espectacular carrera. ¡Huscríbete al canal! ¡Huscríbete al canal! ¡Gracias!